Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones, Vincent y Angelo. Bienvenidos al episodio número 13 de Los Futbolitos. Episodio número 13. Mmm, qué número. Hoy tenemos muchas cositas especiales en, de hecho, una nueva dinámica que se va a enterar al final. O sea, que la única forma de tú ver la dinámica llega al final del video. Al final del video, pero para darte un tráiler es, estamos probando nuestros conocimientos del fútbol. Así que vamos a ver, señores, para decir, ¿qué vamos a hablar hoy? Lo de siempre, recap de las ligas, preguntas que de verdad que esta semana sí hubo récord de preguntas. O sea, yo no dejaba de scrollar de la cantidad de preguntas que había, nuestra dinámica y al final, entonces, bueno, lo de la dinámica. Señores, queríamos celebrar, ¿por qué? Porque llegamos a 25.000 en YouTube, 20.000 suscriptores. El programa pasado estamos celebrando 20.000. 20.000. Y de hoy tenemos 25.600. 25.000. Casi 26.000. De verdad que muchas gracias. O sea, los que están viendo esta intro están en YouTube o en Spotify. Así que ustedes son los Real Gs. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Señores, recuerden, ya este fin de semana pasado tuvimos directos reaccionando al Arsenal vs Liverpool. Juegazo, realmente. Y este fin de semana tenemos el Clásico. Nosotros todavía no sabemos bien qué es lo que vamos a hacer. La idea es hacer un directo, pero ¿qué pasa? Nosotros queríamos invitar a más amigos de nosotros para ver el partido. Y en el setup que tenemos actual todavía no sé cómo hacerlo, etc. Pero le vamos a ir avisando en la semana para lo directo. ¿Cuál va a ser la dinámica al final? ¿Si vamos a hacer un video de YouTube solamente reaccionando o vamos a hacer un directo en Twitch? Exacto. ¿Ustedes prefieren directo en Twitch o ustedes quisieran ver el video? Déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios. Y también, señores, nosotros tenemos una idea para nuestros amantes que quieren ver más contenido de nosotros. Y específicamente esos amantes del contenido de audio, lo que nos oyen en Spotify mientras se bañan, mientras manejan, etc. Mientras friegan, que no han dicho. Nosotros tenemos la idea de hacer un Patreon. Un Patreon donde podamos subir más contenido sin límite de tiempo. Y más profundo, hablar tácticamente, analizar partidos, responder más preguntas. Porque la realidad es que no nos da tiempo responder todas las preguntas que ustedes nos hacen aquí. Claro, y cuando hay un partido, un Barça-Madrid, cuando llegamos a la luna del programa, en realidad solo hablamos de cosas específicas. Específicas. Ahora, si queremos analizar el partido, decir, oye... Ese partido únicamente. Fuera chulo tener necesidad del Patreon. Así que déjenos saber qué a ustedes les parece. Eso también fue una forma en la que ustedes pudieran apoyar al programa para nosotros hacer más contenido y más cosas. Así que déjenos saber qué ustedes creen necesidad del Patreon. Entonces, Vincent, empezamos con la liga. Antes de empezar por la liga, un saludo rápido que me lo puso el señor Gesiel Méndez. Me pone, oye, ¿me podrían saludar a mí y a mi hermano Gesías? Los escuchamos desde Asua todos los lunes en Spotify antes de salir al cole por la mañana. Un saludo a ti y a tu hermano, bro. Un saludo, bros. Entonces, ahora sí, arrancamos con la liga. El primer partido que vamos a analizar fue ese Barcelona 1 con gol de Pedra al minuto 17. Celta 0. Un partido, bueno, no voy a decir polémico, pero sí bastante criticado en el mundo del fútbol. En especial el fútbol de España. ¿Qué pasa? Xavi y los culés siempre están todo el tiempo hablando de cómo el Barça cada vez que gana juega bien. El Barça no sufre. El Barça no sufre. Tenemos nuestra filosofía. Mientras que el Madrid siempre sufre cada vez que gana. ¿Qué pasa? El Barça, los últimos dos partidos de liga, ha ganado por la mínima, 1-0. Pero en este partido en concreto contra el Celta, después del segundo, después de la segunda mitad, el Barça sufrió todo el partido. O sea, empezó el segundo tiempo y del minuto, te voy a decir 60 al 95, creo que fue que llegó, el Barça sufriendo constantemente. Pero constantemente. Entonces, ¿cuál tú crees que fue la clave? ¿Por qué el Barça sufrió en este partido contra el Celta? Bueno, la realidad es que, mira, el Barça tiene dos bajas muy importantes, que son Koundé y Araujo. Y esas dos bajas, o sea, tú eres peor defensivamente. Ahora, no necesariamente es por personal. Puede ser que haya problemas tácticamente con Xavi. La realidad es que la presión del Barcelona ayer no se vio tan bien, como ya se ha visto, específicamente inicios de temporada. Pero, ¿qué pasa? Señores, sufrir es normal. De hecho, yo le doy crédito al equipo que gana sufriendo, porque eso no es fácil. Y para tú ganar títulos, estos partidos se ganan. El Barça, de hecho, la temporada pasada, la mayoría de los partidos que sufrían no ganaban, empataban o perdían. Y es importante tú saber ganar en tiempos en los que sufres, específicamente hasta en casa. Así que, es cierto que el Barça ganó por la mínima y ahora tienen un juego contra el Inter y un juego contra el Madrid, que se va a ver de verdad. Porque vi que tienen el mismo XG, la misma expectativa de goles recibidos. La tiene igual que el Madrid. La diferencia es que el Madrid ha recibido siete y el Barcelona solamente uno. Claro. En los últimos partidos. Por eso el Barça está primero en la Liga, porque está empatado en puntos, pero lo separa la diferencia de goles. Entonces, vamos a ver qué pasa con el Barça. Yo lo dije ya en Twitter. Yo creo que un equipo que tuviera mejor ofensiva que el Celta y que hubieran tenido más puntería, hubiera ganado ese partido. También te digo, esto habla bien del Celta y habla bien de la Liga Española. ¿Tú crees que habla? Para mí habla mal, en verdad. Porque los chances que tuvieron, o sea, para mí habla mal. Porque ¿qué equipos de verdad le pueden quitar puntos al Barcelona y al Madrid? Porque así me enfocó el Madrid, pero no se lo quitaron. No se lo quitaron, pero quizá en Balaidos, cuando jueguen la Vuelta, el Celta sí puede ganar. Pero es que... El fútbol es muy impredecible. Y mire los Asunas. Eso habla bien de la Liga y de los Asunas, que los Asunas pudo empatarle al Madrid. No sé. No sé. Para mí ese partido, los chances que se desperdiciaron específicamente el Celta fueron... Fueron muchos. Fueron impredecible. Pero entonces, hablando de esos juegos de Inter y Madrid, ¿el Barça ganará esos partidos? Ah, en verdad no sé. Momento de predicción. En verdad no sé, porque es lo que... El juego de Inter es en el Camp Nou y el clásico es en el Bernabéu. Si no me equivoco. Creo que sí. Yo creo que el clásico es en el Bernabéu. El Barça debe de ganarle al Inter. Si quiere asegurar su puesto en octavos de final de Champions League. Es en el Bernabéu. Debe ganarle. Creo que le va a ganar. Está difícil. Está difícil. Tradición. Tradición. Está difícil. Yo creo que no. Yo creo que van a empatar. Yo creo que van a empatar. Yo no creo que van a ganar. O sea, que si el Barça... Y creo que contra el Madrid van a perder. Oh, wow. Yo creo que el Madrid va a perder. O sea, que si el Barça empata ya se le complica de que... No te voy a decir 100%, pero 90% el pase. Yo creo que van a empatar. Y con el Madrid lo que pasa es que si ellos se ven así, como se vieron en el juego contra el Celta, la van a tener muy difícil contra el Madrid. Creo que la van a tener casi imposible no con Celta. O sea, que no le metan gol. Ya si meten... Si queda 3-2, pero que no le metan gol va a ser muy difícil. Y contra el Inter, ellos sufren en verdad. Yo creo que el Barça ganará por el hecho de que es en el Camp Nou y el Camp Nou va a apretar. Yo siento que... Yo espero y siento que va a estar a reventar de gente. El miércoles, allá en Barcelona. Bueno, el único partido en Liga que no han ganado fue en el Camp Nou, contra el Rayo. Contra el Rayo. Yo creo que el Barça ganará al Inter. Y el Clásico... Veo un empate al Clásico. Hermano, mojese. Mojese. Diga qué es lo que es. Empate. ¿En serio tuve un empate? Yo veo un empate. Veo... Emma, y tú vas a decir. Veo un partido 2-2. El Madrid-Barça. O sea, el Madrid va a ganar 3-1. Lo dije con dos letras. De Vinny, o Rey, de fútbol. Hablando del Real Madrid, pasemos al... ¡Ah! Dato. Dato, dato, dato. No te voy a pasar al Real Madrid. Ya yo iba a hablar de Vinicius. Pero hay otro brasileño. Hay que hablar de él. Que juega en el Barcelona. Que se llama Rafinha. ¿Por qué? Rafinha. Yo estaba viendo sus estadísticas. Rafinha tiene 10 partidos jugados con el Barcelona esta temporada. Y tiene un gol y una asistencia. Viendo la situación del Barcelona, específicamente en el ataque. Que nosotros hablamos que tenía el mejor ataque. Que tenía la mayor profundidad. Sí. Azufati no ha enseñado un buen nivel. No. Depay juega a veces. Sí. Debería jugar más Depay. Ferran Torres no mete una. Ferran Torres no mete una. No. Y Rafinha tiene un gol y una asistencia. Dembélé para mí ha sido el mejor extremo del Barcelona esta temporada. Y eso que Dembélé en los últimos partidos. También. Le ha bajado. Entonces. ¿Ha sido un fracaso esos 10 partidos de Rafinha? Sí. O sea. Si tú me estás hablando. Estamos hablando. Si no te estás hablando del fichaje. Y estás hablando de 10 partidos. ¿Estos 10 partidos son fracasos? Claro que sí. O sea. Nosotros hablamos mucho de Darwin Núñez. Y Darwin Núñez tiene números parecidos. Yo creo que los mismos números. O peores. O sea. Es un fracaso. Es cierto también que uno no debe quedarse solamente con la estadística. Porque si tú ves el partido. En teoría. Rafinha no hizo un mal juego. O sea. Tú miras el juego del Barça ayer y tú no. En teoría provocó un penal. Que no pitaron. O sea. No fue mal el partido. Pero al final. Si tú eres delantero. Si tú eres delantero. La única forma de tú contrastar. Tu buen rendimiento. Es con números. Ya. Entonces. Sí. Es fracaso. Bueno. Pues quedándonos en ese tema de brasileños. Pasemos al Real Madrid. Que ganó con gol de Eder Militao. Un central que ha hecho un temporadón este. Y ya la pasada hizo una gran temporada. Consagrándose. Como central titularísimo en el Real Madrid. De hecho. Fue y Chávez Rüdiger y sigue siendo el titular. Y yo te pregunto. ¿Tú crees que Militao actualmente es el mejor central del mundo? ¿O está en esa conversación? No. No es el mejor central del mundo. Yo me quedo con saliva. Ok. Por encima de él. Ok. ¿Está en la conversación? Claro que sí. Si estamos hablando top 3 central actualmente. Yo creo que Militao entra de calle. Para mí Militao es el segundo. Para mí Saliva y Militao. Y para mí Saliva y Militao están ahí. Yo podría decir con empate en primer lugar. Para mí Militao y Saliva están ahí. Lo que pasa es que para mí Saliva es mejor con la pelota. Con la pelota en los pies. Eso es seguro. Pero Militao para mí es el segundo. Si Saliva y Militao es el segundo. Yo creo que sí. Yo lo pudiera afirmar. Lo pudiera afirmar. Entonces. Ahora seguimos. Ya el Madrid. La Champions la tiene. En teoría. El paso octavo está resuelto. El Madrid ha ganado sus tres primeros partidos. Le quedan tres partidos más. Pero se ha visto un gran nivel en la Champions. O sea. Nada te da indicio. O sea que el Madrid de estos tres siguientes partidos lo va a perder los tres. Eso no va a pasar. Entonces. El Madrid con el pase a Champions resuelto. Y con el clásico. Ya el sábado. O el domingo. El domingo. El domingo. Veremos rotación en el Madrid esta semana en Champions. El martes. Puede ser. Lo que a mí me interesa realmente ver es el martes lo que va a pasar es cómo se va a manejar la situación Karim Benzema. Porque la situación Karim Benzema. No fue convocado a este partido contra el Getafe. Ni siquiera entró en la convocatoria. No fue convocado al Getafe por temas de sobrecarga. Porque ya realmente volviendo sus primeros dos partidos luego de lesión él jugó el partido completo los dos. De titular. De titular y el partido completo. Yo he visto muchas opiniones diciendo que se ha gestionado muy mal la vuelta de Karim Benzema al campo. Pero bueno. Eso es debatible. Porque la realidad es que todo el mundo sabe que el único delantero centro del Real Madrid es Karim Benzema. Y si Karim Benzema está saludable es bueno ponerlo claro. Se han engañado Hazard en estos últimos dos partidos. El poder de minutos. Sí, pero... También han sido partidos difíciles para el Madrid. Porque la realidad es que el Shakhtar se vio muy bien. Y bueno, contra el Shakhtar se le pudo dar el cáncer. Específicamente ya después en la segunda parte. Se le pudo descansar. Pero es cierto que... Tú ves, eso es. Que ya cuando tú lo pienses. Para tú darle minutos a Hazard. O sea, sería por... O sea, sería nada más porque Karim no juegue. O sea, no sería por... Déjame darle yo un minuto a este a ver qué tal va... O sea, qué tal le va. No, es solamente... Quiero que tú descanses. Voy a poner a jugar a este. No. Para mí sí. Para mí van a haber rotaciones en la semana. Específicamente por el Clásico. Que el juego es muy importante el Madrid esta semana. No es el juego del Shakhtar. Es el Clásico. Veremos un Camavinga. Bueno, Camavinga fue titular en el pasado. Vamos a ver... Pero él no va a ser titular contra el Barça. Exacto. A mí me interesa ver qué va a pasar con Benzema realmente. Si va a ser titular. Si va a jugar después. Yo espero que Benzema no sea titular contra... Porque contra quién el partido no es? Contra el Shakhtar de nuevo. Sí, contra el Shakhtar en Polonia. No debería de ser titular. Yo espero que no. Yo creo que va a ser titular. Porque hoy fue la rueda de prensa y... Creo que va a ser titular. Bueno, pasando a los otros partidos de la liga. Tuvimos un Osasuna 1, Valencia 2. Que es un partido con dos rojas. Bastante interesante. Tuvimos un Atlético de Madrid 2, Girona 1. Un Joao Félix que se fue de cambio temprano en el partido. Y que... Vuelve a ser ese Joao Félix con muchos aspavientos hacia el Cholo. Y surgió la pregunta en la semana si Joao Félix te va a salir al Atlético de Madrid. Porque encima después del partido el Cholo hizo una declaración diciendo... Oye, me encantan los jugadores, hablando de Correa, se refería a Correa. Que cuando entran, cumplen y se ganan su puesto. No me gustan lo que se están quejando, lo que quieren minutos y al final lo demuestran. Debería irse, debería irse. Debería irse. Debería irse un equipo que... Está estancado ahora mismo en su carrera. Sí, debería irse. Me gustaría verlo en una Serie A. Me gustaría verlo en la misma Bundesliga. Para mí él debería de irse. Él debería de irse. Seguimos con el Cádiz 2, Español 2. Seguimos también con el Almería 3, Rayo Vallecano 1. Sevilla. El Sevilla estrenando al nuevo entrenador San Paolo y empata al Athletic Club 1-1. Partido bastante polémico. Seguimos con un Valladolid, Betis. El Betis pincha. Empata 0-0 con el Valladolid. Tuvimos un Real Sociedad Villarreal que gana la Real Sociedad 1-0. Con un pase de fantasía de Miquel Merino. De los mejores mediocampos de la liga. Y hoy se juega un Elche Mallorca. ¿Cómo queda la tabla? Barcelona 1, empatado en puntos. Con el Madrid que está segundo. Athletic Club de Ernesto Valverde tercero. Atlético de Madrid cuarto. Real Betis quinto. Y Real Sociedad sexto. Bueno, sexto. Entonces pasemos a la Premier League donde se jugó un partidazo. Para mí... Un señor partidazo. Un señor partidazo. Para mí el mejor de la jornada en el fútbol. Sí, sin duda. Que fuese Arsenal versus Liverpool. Un Arsenal que venía muy bien en Liverpool porque venía mal para sus estantes. Sí. Para los estándares que tienen. Y este Liverpool gana... Este Arsenal gana 3-2 siendo el mejor equipo que el Liverpool. Sí. Y se pudiera decir que siendo Miquel Arteta mejor que Klopp. Porque Miquel Arteta realmente hace un masterclass. Le gana la partida. Y yo te pregunto. ¿Es Miquel Arteta de los mejores entrenadores del mundo actualmente? Porque la realidad es que el Arsenal tiene esta temporada 12 partidos jugados y 11 victorias. O sea que a nivel de club de Europa pudiera estar ahí. ¿Es para ti Miquel Arteta de los mejores entrenadores del mundo actualmente? Es Miquel Arteta de los mejores entrenadores del mundo actualmente. Guau. Que tú pienses tanto esa pregunta me ofende. Bueno, que quiero pensar. He querido darte un top 3. Ajá. Yo lo tengo muy clarísimo. Clarísimo. Demasiado claro ese top 3. Un top 3. Yo diría top 3 probablemente sería Pep 1. Ancelotti 2. Arteta 3. ¿Ancelotti 2? Sí. O sea, tú pones a Ancelotti por encima de Arteta. Sí, claro. ¿Basado en qué? En qué. Esta temporada. Ah, no. Y yo estoy hablando. Estamos hablando de actualidad. Yo estoy haciendo actualmente. Actualidad. Bueno, pero recientemente le ganó la Champions. Y su equipo no ha perdido tampoco. El Real Madrid no ha perdido todavía esta temporada. Ya. Y dando buen fútbol, ¿eh? El Madrid está jugando muy bien. A veces, pero ya. Pero sí. Entra en un top 3. Actualidad. Para mí Arteta es actualmente de los mejores entrenadores del mundo. Quiero ver ese Arsenal vs City ya. Que es la semana. ¿Es la semana que viene ya? No sé. Yo creo que es la semana que viene ya. Quiero ver ese Arsenal vs City porque quiero ver ese Guardiola vs Arteta. Un Guardiola que ya le ha. Le ha dado muchos, ¿cómo se dice? Elogios a Arteta. O sea, le ha dado diciendo que Arteta es la persona que más sabe. Hay reportes de que Guardiola llamaba a Arteta antes cuando Guardiola estaba entrando al Barça. Para hacerle preguntas, creo que era del Arsenal o algo así. El discípulo, el discípulo. El discípulo. Así que quiero ver esa pelea. Y un Arsenal que gana 3 a 2. Con doblete de Bukayo saca. Pero. De los mejores. Dos de esos goles. Dos de esos goles. No lo saca, sino lo del Arsenal. Vinieron del lado de Trent. Ya. Y de ahí te hago la pregunta. Vuelve a salir en la foto. Igual que toda la semana. Entonces, yo. El tema Trent al Sandoval no ha sido un tema que se ha debatido mucho la semana. Yo te quiero preguntar. Perjudica mucho, de verdad. ¿Qué tanto? Ah, no. Perdón. La semana que viene es el Liverpool City. Liverpool City. ¿Qué tanto perjudica la titularidad de Trent como lateral derecho al Liverpool? Un cien por cien. ¿En serio? Es que todos los partidos le hacen un gol a Trent. Literalmente a Trent le hacen un gol. O sea, es que tú miras el primer gol del Arsenal y de verdad es que da... Tú dices, ¿cómo es un tipo? ¿Verdad? Un profesional. Un profesional. Un atleta. Y en teoría es que él tiene la cualidad de pasear el mejor lateral derecho del mundo. Él las tiene. Él las tiene. O sea, y con un simple recorte en Martineri. Él no tiene... O sea, es que tú le ves que a él no le da la gana de él voltearse y meter el pie o tirarse. Él en el lateral ve que Martineri recorta y sigue. Normal. Tranquilidad ya. Me recortaron ya. Me olvido de la jugada. ¿Y cómo... Ok. ¿Cómo tú crees que se puede relacionar? ¿Porque tú de verdad banquearías a Trent? ¿O tú hicieras algún ajuste táctico? Es que tú no... ¿Quién hay que tú pongas ahí que te pueda dar por lo menos un 50% de Trent? No hay. Bueno, él sacó a Trent y puso a Joe Gómez. Que no es... No lo hizo mal. En verdad no lo hizo mal. No, pero... Yo no pusiera a Joe Gómez por encima de Trent. Para mí es raro, en verdad. Porque yo creo que hay que hacer algunos ajustes tácticos. Porque yo no quitaría a Trent porque lo que te da Trent en el ataque no te lo da... Te lo da poca gente. Ahora, a qué vamos ahí. Un tres centrales con Trent de carrilero. Que no tenga tanta responsabilidad defensiva. Estamos hablando del 4-2-3-1. Que está implementando ahora para meter a Darwin Núñez. Pero todavía sigue sufriendo Trent. Hay que ver. ¿De qué estamos hablando? Hay que ver. La realidad es que también con Conaté cubriéndolo. Porque la realidad es que Conaté no está jugando porque Conaté está lesionado. Exactamente. El Trent se veía mejor. Eso lo vimos por ejemplo en la final de la Champions. Dará un salto a nivel la defensa de Liverpool ahora. Sí. Pero Van Disney también está horrible esta temporada. La verdad es que Klopp... Hay problemas. En la temporada hay problemas con lo de Klopp. Y bueno, un jugadorazo que volvió a meter gol en esta jornada es... Y yéndonos a otro partido en Liverpool. En Liverpool. Claro, claro, claro. Claro que sí. Por el Everton. Porque un jugadorazo que metió gol otra vez es Cristiano Ronaldo. El Manchester United gana 1-2. Diablo, yo pensé que te iba a decir Wobby. Me estoy emocionando. Mi madre. Con gol del bicho en el minuto 44. Ronaldo vuelve a anotar. Buen gol. A pase de Casemiro. Primera titularidad. Y quiero decir, gran partida de Casemiro. Pero es cierto que el primer gol es un error. El primer gol es un error del 100%. Pero después, el segundo gol... O sea, el gol de Cristiano. Él recupera la pelota y mete ese pase a Cristiano. Entonces, recuperación y asistencia. ¿Puede Ronaldo recuperar su forma goleadora en premio? Ya empezó. Ya la destapó. Ya la botella. Ya lo que viene por ahí es el saco de gol. Como se dijera aquí. Ok. Te voy a dar dos variantes. Si Martial finalmente se lesionó y va a tener que jugar a Ronaldo. O se lesionó. Se lesionó y no va a jugar el próximo partido. Efectivamente. Ah, pues, sí. Ahora, si él en teoría metía a Cristiano. Martial se lesiona dos días y vuelve a jugar el próximo. Tú vas a decir que no. Porque al final, tú necesitas esa continuidad. ¿Tú no crees que él la recupera, la titularidad, Ronaldo? Yo creo que si el próximo partido juega titular y mete gol, él pudiera recuperar su gol. Es difícil sentarlo al bicho. Si está metiendo goles, es que realmente, ¿quién es el jugador con más gol de la plantilla del Manchester United? Cristiano Ronaldo. Es él. Entonces, si él lo recupera, yo creo que él debe ser inamovible en ese once. Inamovible. Bueno, para darles resultados de esta jornada 10 de Premier League, gana el Newcastle United 5 a 1 al Brentford. Con el MVP y el mejor jugador fuera del Big Six de la Premier, Bruno Guimaraes. Jugadorazo. El City gana también 4 a 0 con gol de Haaland, como siempre. Es inevitable. Chelsea gana 3 a 0. Graham Goder creo que es su primera victoria en la Premier League. No. Ya ganó la pasada. Ya ganó la pasada. Con gol de Gallagher. Pero esta es una victoria más convincente. Más convincente. Con gol de Havertz, gol de Broja. Frouders. De Frouders. Gana el Bournemouth a Leicester City. Leicester City que está muy mal. Está último. No, Tal Nottingham 4 es de último. Ah, Tal Nottingham. Pero tienen un juego que van a jugar hoy, o sea que... Ya. Brenna Rollos debe salir. Él no ha salido todavía. Yo pensé que ya... Él sigue de entrenador de Leicester. Bueno, para mí que esos jugadores están jugando así a propósito. El Tottenham gana 1-0 contra el Brighton. Un gol que fue... Pero le ganaron a tu Brighton, así que... Yo vi el partido anterior. La verdad es que... Yo quiero saber las estadísticas de posición. Porque el Tottenham... Yo creo que tuvo la posición para el gol y ya. O sea, ese fue el último momento en el que tuvieron la pelota. West Ham 3-1 al Fulham. Crystal Palace. Mi Crystal Palace gana con gol de Eze. 2-1 al Leeds. Y hoy se juega también el Nottingham Forest contra el Aston Villa. La Premier League queda el Arsenal. 60-40 fue la posesión. Wow. En la Premier League queda todavía el Arsenal. Leicester 1-0, líder. Ojalá que se quede así y gane el Arsenal en la Premier League. ¿Te gustaría eso? Me encantaría. No, yo lo dije. No sé si te acuerdas. Dije que el Arsenal va a ganar la Premier League. O sea, no es que me encantaría. Es que es la profecía. Y el Airpool décimo. Décimo en la clasificación. El Liverpool décimo. La realidad es que el Liverpool con un Monsalá que está desaparecido. Desaparecido. Así de mal como el Arsenal. Probablemente la peor temporada de Salah en el Liverpool. Entonces, ante tercero. Chelsea cuarto, United quinto y Newcastle sexto. Newcastle sexto. O sea, que esta derrota del Brighton lo mandó para abajo. Te iba a decir, no me sorprendería si la temporada que viene, Guimarães sale del Newcastle. Tiene que. No me sorprendería. Al menos que el Newcastle quede en el Champions, pero tiene que. Muy difícil. Pasemos a la Serie A. Pasemos a la Serie A. Primero vamos a hablar del partido más destacable de la jornada, que fuese Milan-Juve. Ese derbi. Es un derbi. Que gana el Milan 2-0 con goles de Tomori en el 45 más uno. Centralazo. Y con golazo espectacular del español Brahim Díaz. Brahim Díaz. ¿Qué golazo me dio el español? Con esta derrota, la Juve cae ya a la octava plaza en la Serie A. O sea, la cosa va muy mal allá en Turín. Y el Milan está a tres puntos del primero, que es el Nápoles. Entonces, te iba a preguntar de Brahim. ¿Tú crees que este nivel que está dando Brahim es suficiente para que él vuelva al Real Madrid? Uf. Con una posible salida de Asensio. No sé. Creo que el timing no va con Brahim Díaz. La realidad es que Brahim Díaz, es cierto que hizo un gran partido, pero Brahim Díaz esta temporada no ha hecho gran temporada. Ya la pasada, bajó el nivel mucho después de que le dio el COVID. Fue buena la pasada. No. Después que él le dio el COVID, no fue buena. Bueno, pero si tú tomas en sumatoria toda la temporada, es una buena temporada. No lo es, porque la mayoría de la temporada fue mala. Es que no hay que buscarlo a Estaza, además. Hay que también viéndolo a él. O sea, la realidad es que él perdió el puesto luego al final. Y por eso fichan a Decatarar en ese. Porque ya Brahim había enseñado un nivel bajo. Específicamente después del COVID. Fue después del COVID que él perdió su forma. ¿Post-COVID? Post-COVID. Brahim post-COVID. Entonces creo que el timing no sé. Porque en el contexto de Brahim, ¿por dónde él va a jugar? Por la derecha. En el medio campo. El medio campo está full. Entonces, la realidad es que no... No sé si ya... Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que no. Creo que lo que al final va a ser venta. Creo que esto va a ser el Madrid. No creo que el Brahim esté en los planes. ¿Por cuándo tú lo venderías? Pero veremos. Yo creo que 40 millones está bien. No, yo creo que ellos han negociado para la... 30, eh. Creo que ellos están negociando para que sea mente. Porque es que la realidad es que... Ah, pero lo va a regalar el Madrid. Yo lo cogí normalmente. Yo cogí normalmente. La verdad es que no... No sé si es bueno los stats, ¿no? Tiene que llevar desde Angelo. Pasamos a la Bundesliga. Bueno, rápidamente los otros partidos. Cuenta. Se jugó un Sassuolo-Inter. Gana el Inter 2-1. Un Boloña-Sandoria 1-1. Udinese-Atalanta. Que están jugando muy bien los dos equipos de la temporada. Queda 2-2. Selenitana-Verona. Gana el Selenitana 2-1. La Roma de Mourinho gana 2-1 al Leche. Y que selecciona a Dybala. Tirando el penal. Selecciona a Dybala. Y aparentemente es lesión fea. O sea, que puede ser que se pierde el Mundial. Uf, ahora que no. Torino-Empoli queda 1-1. Monza le gana 2-0 a la Spezia. El Napoli vuelve a ganar contundentemente 1-4 el Cremonense. Y hoy se fue a un Fiorentina-Lazzo. ¿Cómo queda la Serie A? Napoli 1. Atalanta 2. Udinese 3. Milan 4. Roma 5. Lazio 6. Inter 7. Y ya la Juve 8. Y bueno, pasemos a la Bundesliga porque tuvimos al Der Klassiker. Der Klassiker. Der Klassiker. En el que queda Borussia Dortmund vs Bayern Múnich. Dos a dos. Partidazo, eh. Partidazo porque el Borussia Dortmund lo empata en el último minuto. Luego de un gran gol de Goretzka. Gran gol. Y un golazo de Leroy Sané. Uf. Que tú pudieras contar que fueron básicamente dos asistencias de Musiala. Porque la primera lo fue y la segunda. Él le daba pero después chababa otro jugador. Y señores, hay que hablar de Moukoko. El joven que creo que tiene como 17 años. Él tiene 17 años toda la temporada. O sea, es un niño. Toda la temporada. Y yo estoy pensando que este jugador debería ser titular. Él tiene que ser titular. En la selección alemana. Oh, wow. Para mí él es mejor. Tú te vas así de lejos. Para mí él es mejor que Timo Werner. Debería ser. Y ojo con Adeyemi también. Porque Adeyemi también fue otro jugador que hizo un partidazo. Gran rendimiento. Que pudiera también ser titular en Alemania. Porque la realidad es que la dupla, si se puede decir así, que están creando estos dos. Moukoko y Adeyemi en el Dortmund. Óyeme. ¿Por qué no perder la selección alemana? Claro que sí. Ese triato a Kante, Moukoko, Adeyemi, Musiala. Oye. Y después tú pones, qué sé yo, a Sané. Sané. Ginaury. Oye, 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 oye. Gran equipo. ¿Qué expectativas tú crees que el Borussia Dortmund puede tener para esta temporada? Porque tiene un ataque joven. Pero la realidad es que siempre se ven los años que la Bundesliga son un poco inconsistentes. Bueno. ¿Cuál fue la última vez que el Borussia ganó? Yo creo que fue hace más de 10 años, seguro. ¿La Bundesliga? Sí. Con Klopp. Con Klopp. ¿Dos mil once? No me acuerdo. ¿Dos mil doce, quizá? No me acuerdo. Yo, ¿qué expectativas tengo para este Dortmund? Pues, aunque me guste el equipo, no te voy a decir que son altas, porque no pueden ser altas. No vas a ganar la Bundesliga, no vas a ganar la Champions, quizá te ganan la Copa. Ganar la Copa sería bueno. Fue en el dos mil doce, el último año que ganaron la Bundesliga. Diablo, que yo soy un crack. Vamos a decir entonces el resto de partidos de la Bundesliga, porque el Hoffenheim pierde uno dos contra Werder Bremen. Gana el VFL Buckingham contra el Anktar Frankfurt, un equipo que no le está yendo muy bien. No, no, es que no. Ganan 3 a 0. El Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Debut de Xavi Alonso como entrenador. Con goleada. Con goleada. Y gran rendimiento. Oye, yo creo que este lateral, la próxima temporada también es muy probable que salga del Leverkusen. Pues ya la pasada hizo un temporada. Exactamente. Frimpón y el extremo que tiene por delante también. Moussa de Xavi. Golazo. Doblete de Frimpón. Golazo de Xavi. Y el último, no me acuerdo quién fue. Fue de Xavi, Frimpón y... No me acuerdo. Pero bueno, el Augsburg, ¿qué empate 1-1 contra el Wolfsburg? Brasileño. Se llama... Tiene el 7 del Leverkusen. Yo me acuerdo el nombre ahora. Ya. No es Vinicius, o sea, que es relevante. Mainz... El Mainz empate también con el Leipzig. El Gladbach gana 5-2 al gol. El Hertha Berlín 2-2 contra el Freiburg. Y el Unión Berlín, que sigue ganando. Volvió a ganar. Que ganó 1-0 y sigue de primero en la tabla. Y la realidad es que está... Paulinho. Paulinho. Ya, no es Vinicius, otra vez. Ya que está de primero el Unión Berlín a dos puntos del segundo, que es el Freiburg. O sea, que si tú miras la más del uno y el otro dices, ¿aló? ¿Y qué pasó? Este es un mojo carrera seguro. Bayern de tercero con 16 puntos. El Dortmund de cuarto y ya luego está el Werder Bremen. El Mönchengladbach en el Hoffenheim. El Frankfurt de octavo. Y el Leipzig de onceavo. Va la temporada de Leipzig y pasamos a ese partido del PSG. PSG. Que empatan 0-0 con el Reims. Y Sergio Ramos es nuevamente expulsado. Volvió Sergio Ramos, por fin. Volvió el gran Sergio Ramos. Es su... ¿Cómo se dice? Es la veintioctava vez que le sacan una tarjeta roja. Yo estoy clarísimo cuando se dice así, pero... Yo sé que no es así tampoco. Bueno, es la... La número veintiocho. Es la número veintiocho que le sacan en su carrera como profesional. Yo creo que el segundo está como a casi diez tarjetas rojas de él. Algo así. O sea, el récord es increíble. Ahora te pregunto. ¿Lo superarán en algún momento? ¿En tarjeta roja? Sí. Es difícil. Es difícil. Ahora... Si a Casemiro se la sacaran, estuviera compitiendo. Ya, pero eso suena hate. Si yo te digo a ti que mira, en tu carrera tú vas a recibir 30 tarjetas rojas. Tú vas a ser jugador con más tarjetas rojas en tu historia. Pero, vas a tener cuatro Champions, un Mundial, doble Copa. El que critique a Sergio Ramos por esto, que se despierte y se lave la cara. Si tú me dices que el único defecto de Sergio Ramos es las tarjetas rojas. Oye, me olvídate. Lo cojo cien por ciento. Es verdad que me va a dejar par de juegos. Lo diré. O sea, lo dije, lo diré y siempre lo diré. Sergio Ramos es el mejor central de la historia, del mejor equipo de la historia que es el Real Madrid. Y el mejor capitán también. ¡Wow! Sin duda. ¡Wow! Y el mejor central español también. ¿Mejor que Erick García? Por favor. ¡Qué take! Es más, esa me gusta también. Sergio Ramos debería ir al Mundial. Yo creo que si Sergio Ramos no va al Mundial es un fracaso de Luis Padrique. Y que tú no tienes ninguna figura de capitán en ese equipo. Jordi Alba, bro. ¿Y Busquets? Al Jordi Alba que lo carga, que eline antes de la tanda de penalti. Y ya lo saca completamente. Te da un trompón también. Sí. Pasemos a las preguntas, señores. Muchas gracias a todos los que nos enviaron sus preguntas otra vez en este fin de semana. Nosotros decimos que hay récord toda la semana, pero de verdad que éste se pasaron. Se superan. Se superan todo el domingo. Se superan toda la semana. Entonces, pasemos a la primera pregunta que nos la hace Lucho del Valle. Un saludo. Top 5 centrales del mundo. Top 5. Top 5, ok. Ya me lo dijimos. Saliva 1, Militao 2. Ah, ok. No te lo voy a decir por puesto porque es complicado. Entonces, Militao, Saliva. Eh... ¿Rudiger o Alba tienen que ser el tercero? ¿Rudiger es de temporada? Lo que pasa es que no es titular. Yo, Alba. O sea, si vamos a poner uno de los dos, Alba. Alba, tercero. Araujo se lesionó, pero Araujo está dando un gran nivel ante la lesión. ¿Pudiera ser Araujo cuarto? ¿Pudiera ser Araujo cuarto? Estamos diciendo mucho la liga. Quiero una cosita aquí. ¿A quién te digo? Azule. Del Dorno, no puede ser. Bueno, de la Premier, de un equipo como el City. ¿Quién? Nadie de lo que tú me has dicho es mejor central que Militao, Caraujo, Calaba. Nadie. ¿Tú dices? Nadie. Van Dijk no puede estar. Tiago Silva pudiera estar ahí. A nivel de rendimiento. Tiago Silva está dando gran temporada. Marquinhos es un centralazo. Marquinhos está dando gran temporada. Sergio Ramos está dando gran temporada. No. Sí. Sí, pero no. Eh... Ahí tuvimos varios. Vamos a ver. Es complicado. Segunda pregunta. Segunda pregunta nos la hace Shotgun69. Un saludo. Nos dice... Musiala o Foden. Es que para mí eso está... Complicado. Debería de ser complicada. Yo te pusiera... Yo te pusiera otro. Yo quitaría Musiala de ahí. Porque Musiala para mí es mejor que Foden. Yo te compraría estos tres Windows. Que no lo es. Ok. ¿Cuál es tuya? ¿Para ti Foden es mejor que Musiala? Sin duda. ¿Sin duda? Sin duda. No. Tú estás mal, loco. Musiala es mejor que Foden. Exacto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Digo, perdón. Foden es mejor que Musiala. No, no. Tú le dices... ¿Podemos quitar eso, no? La foto. Loco, para mí Musiala es mucho mejor que Foden. Y eso está clarísimo, en verdad. Eso está clarísimo. Yo me voy con Foden. Eso es casi racista, en verdad. Pero bueno. Ok. A mí me gustaría compararte con Wingers. Que vi unas preguntas que nos enviaron. Que tiene que ver con la tercera también. Ok. Martinelli. Que eso lo hicieron en directo también. Martinelli, Saka y Foden. Martinelli, Saka y Foden. Ok. Marti... Wow. Que son Wingers. Para la verdad es que... Foden 1, Martinelli 2, Saka 3. Foden por encima de Martinelli. Martinelli la está rompiendo. Y Foden también. Foden te ha sido un temporadón. O sea, yo no sé qué te pasa con Foden, en verdad. Loco, pero Martinelli... Está bien. Yo pongo a Foden 1, Martinelli 2, Saka 3. Aunque Saka también. Tercera pregunta. ¿Cuál consideras son las razones del éxito de Arsenal en esta temporada? Y nos las hace Iker San. Un saludo, Iker. ¿Cuál consideramos que son las claves de esta temporada? Es seguro la confianza que depositan en Arteta. Que le dieron... Que al final es lo que se tiene que hacer con todos los entrenadores de todos los equipos. Tú le tienes que dar tiempo. Para que él implemente su idea. El equipo aprenda. Y vaya evolucionando dentro de la táctica. ¿Qué es lo que pasó con Arteta? La temporada pasada fue... Ah, fue bueno. El final fue más bueno que el inicio. Y ya esta temporada lo respaldaron. Que es otra de las ideas principales. Respaldaron a Arteta. Le ficharon a Gabriel Jesús. Necesitaban un delantero. Porque se fue a la caseta. Le ficharon a un grandísimo delantero en Gabriel Jesús. Necesitaban lateral y quiero traer a Shinchenko. Otro grandísimo lateral. Fabio Vieira. Que lo está haciendo bien, pero desde el banquillo. Y... ¿Qué me falta? Ah, Saliba vuelve de lesión. De lesión de sesión en el... ¿Qué equipo te ha seguido? No me acuerdo ahora. En el Marsella. En el Marsella. Siendo el mejor jugador joven de la... De la Ligue 1. Entonces, Arteta al final. Yo creo que esa está en la clave. El Arsenal confió en él. Tiene tiempo para implementar la táctica. Hicieron buenos fichajes. Y, obviamente, tiene que entrar ahí el gran nivel que... El gran nivel individual que están dando muchos jugadores. Gran nivel individual de Gabriel Jesús. Odegaard. Martínez. Es que tú puedes decirlo de todo, en realidad. Sí. El mismo Chaka dando un nivelazo. Que nadie se preparaba de él. Sí. Yo creo que la... O sea, Arteta ha llevado a este Arsenal a otro nivel tácticamente hablando. Sí. La realidad es que están en otro nivel tácticamente. Y tú puedes decir que por... Bueno, la mejora de personal. Que era lo que tú estabas diciendo. Y jugadores que esta temporada están dando un mejor nivel que la pasada. Como Martinelli. La cassette es un upgrade grandísimo delante de... No. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús delante de la cassette. Sí, sí, sí. Sin duda. Chaka no necesariamente... Yo te puedo decir que está jugando mejor que la pasada. Porque ya la pasada hizo una muy buena temporada. Pero está siguiendo el mismo nivel. Party está dando un muy buen nivel. Chaka. Tomás Party. Con este nuevo rol que tiene. Se ha ido muy bien tácticamente Sinchenko. Ha ayudado Ben White como lateral derecho. Ha ayudado mucho. Yo creo que todos los jugadores que están saliendo ahora mismo a jugar. Están dando gran nivel en el Arsenal. Tienen un gran equipo. Y esto es gracias al entrenador. O sea que... Al final yo creo que el punto... O sea, si le damos 10 puntos o algo dentro del Arsenal. Tiene que ser Arteta 100%. Tiene un gran equipo. Dime la número 4. Y la número 4 nos la hace Esther Marí 28. Que nos pregunta. ¿Cuándo llevan a un invitado? Entonces. No, no. Te saltaste uno. Ah, sí, sí. Es cierto. Perdón. La pregunta número 4 nos la hace Lucas Trota. Que nos dice. ¿Qué creen que es más complicado? ¿Un sextete o tres Champions seguidas? Yo creo que la única persona que te puede decir que un sextete es más complicado que ganar la mayor competición europea. Que tiene más exigencia. Que es la mejor competición a nivel de clubes. Tres años seguidos. Cuando eso nunca ha pasado en la historia. Solamente lo hizo un equipo. Creo que son culés o son haters del Madrid. O sea, no hay un... No hay más. No, no hay más. O sea, alguien que tenga la cabeza bien puesta en su cuerpo. Tenga un estándar mínimo del fútbol. Tenga un IQ mínimo del fútbol. Que pueda saber, pueda salirse del fanatismo y del hate. Sabe que ganar tres Champions seguidas. Con la misma plantilla es mucho más difícil que ganar sextete en un año. Que sextete no es seis títulos en una temporada, no. Sextete es en un año seis títulos. O sea, que tú puedes hacer cambio a la plantilla. O sea, tú puedes... Son dos temporadas diferentes en el mismo año que tú ganas seis títulos. Para mí, definitivamente, son tres Champions seguidas. ¿Para ti? Sí, concuerdo. Son tres Champions seguidas. No voy a... Tampoco te voy a decir que un sextete es algo fácil de conseguir. No, porque solamente lo han hecho dos clubes la historia. El Madrid nunca ha hecho un sextete. No. Y creo que tampoco... El Madrid nunca ha hecho un triplete tampoco. Creo que no. Pero nadie nunca ha ganado tres Champions seguidas. Yo creo que hay que darle mucho mérito a ese Barcelona que ganó sextete. Igual a ese Bayern. Se lo damos. Se lo damos. Pero si lo analizamos, oye, es que ni siquiera hay que ganar tres Champions seguidas es más difícil. Es que ningún equipo en la historia ha ganado ni siquiera dos seguidas. O sea, no es ni siquiera... Ningún equipo ha repetido Champions y el Madrid lo hizo tres veces seguidas. Es una locura. O sea, que olvídate. Es una locura. Es mucho más difícil. Y ahora sí, la última pregunta que es de EsterMario28 que nos dice ¿Cuándo llevan a un invitado? Esta pregunta la podemos responder quizá aquí dentro. Todavía no sabemos, pero al canal, ya para el clásico, va a haber invitados. Quisiéramos, claro. Quisiéramos reaccionar a ese clásico con madridistas, con culés. Con culés. Que nos puedan dar su opinión. Que tengan diferentes reacciones a las de nosotros para que sea mejor contenido para ustedes. Realmente. Y pasamos a la dinámica de este lunes, que es una diferente a cualquiera que hayamos hecho todavía en el canal. Que es un test. Es un test que sacó la Champions. Es de preguntas no solamente actuales, sino históricas. Entonces, ¿cómo funciona la dinámica? Tenemos veinticinco preguntas. Veinticinco preguntas complicadas. Por lo menos dice ahí en la página. Ya vamos a ver qué notas sacamos. Y ocho minutos para responderlas. Esto lo vamos a hacer en conjunto. O sea, literalmente el título de este video es... Nivel de IQ futbolístico de los futbolitos. Nivel de IQ futbolístico. No va a ser estilo competencia. No va a ser estilo Ángelo vs. Vincent. Pero vamos a ver... Si lo quieren ver... Si quieren ver un test estilo uno contra uno, déjanlo en los comentarios. Si lo quieren ver en el canal. Digo, no sé si tú de verdad quieres que eso pase porque sabemos quién va a ganar. Entonces, le damos... Empezamos el jueguillo de las preguntas. Vamos a darle. Y quiero que jueguen con nosotros. Si ustedes responden primero con nosotros, díganlo. Dice, mira, tía, la tigre no sabe. Sí. Dice, comenten. Por favor. Ok, vamos a ver. Ok, le di. Vamos a... Ala, puede ser que no tengamos la misma pregunta. La primera pregunta dice... El Real Madrid es el rey de la competición con 14 títulos. ¿Estás grabando la computadora? Estábamos grabando justo... Ya. El Real Madrid es el rey de la competición con 14 títulos. ¿Cuántos ganó de manera consecutiva en el inicio histórico de la competición? Esto yo me lo sé. Cinco. ¿Cinco? Sí. Ala, cinco del buitre. Yo para... Le damos a cinco. Ya, yo soy más... Tú lo ibas a pensar, yo lo sé. Correcto. Ok, pasamos entonces a la siguiente. La siguiente dice... Ya, pero cinco seguidas es una locura, ¿eh? Es una locura. ¿Te crees que lo sabes tú? No. ¿Cómo? ¿Cuál fue la primera... Exacto. ¿Cuál fue la primera edición de la Copa de Europa en formato de UEFA Champions League? Uf. Uf. Y nos ponen... Me imagino que esa foto es de la primera, que ahí vemos al Marsella, ¿puede ser? No. ¿Tú crees que sea la primera? Yo creo que es el 93, 94, pero no estoy claro. Estoy adivinando en verdad. 93, 94. Yo voy a decir... 88, 89. No, no puede ser tan tarde. 92, 93. 92, 93. Yo en verdad no sé. No tengo idea. ¿Pan? 92, 93. Esa viva era. Su campeón fue el Olympique de Marsella, que venció al Milan. O sea, que el Milan... Sí, fue el Marsella. ¡Wow! La siguiente dice... ¿Quién fue el rival del Real Madrid en la final de la edición inaugural de la Copa de Europa? ¡Wow! ¡Mmm! Ok, yo siento que es una pregunta trampa. No fue el Milan, 100%. No, no fue el Milan. Yo estoy entre Eintracht y Stade de Reyes. Exacto. Yo sé que el Eintracht, ellos le ganaron siete y pico, que fue que Puskas metió mano a ese partido. Sí. Yo me voy con Eintracht porque es el partido que yo sé que ocurrió. Me gusta Eintracht. Que fue una goleada. Fue una goleada. Y déjame ver, esa foto está... Eh... Yo creo que fue Di Stéfano que la rompió. Mira, esa foto no está Puskas. Ahí está Di Stéfano. Si no me equivoco. No, vamos con el Eintracht. Yo sé que... Puede ser Stade de Reyes, en verdad. Vamos a darle a Eintracht. ¡Ah! ¡Estato de Reyes! ¡Estato de Reyes! Entonces, ¿cómo dice la siguiente? A mí no me sale. Voy a poner... Ok, siguiente. Vamos a darle. Eh... La siguiente. El Real Madrid y el Bayern son los dos equipos que más partidos han disputado en el formato de Champions League. ¿Quién es el tercero? ¡Uh! ¿Real Madrid quién? Real Madrid y Bayern. Tiene que ser Juve o Barça. ¿Y el Milan? El Milan tuvo en la primera final de la primera Champions League y es uno de los equipos que más ganado. Yo creo que está entre Juve y Barça. ¿Está entre Juve y Barça? Yo creo que está entre Juve y Barça. Para mí el Milan, en verdad. ¿Para ti el Milan? Está bien. Está bien, pero tú elijas. Pues yo puse la Inter. ¿Cuál la elegimos al final? Estoy con tiempo. Van dos minutos. Yo voy a decir... Para mí el Milan. Juve. Barça. 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 ¿Está entre Juve y Barça? ¿Ese no fue el penal de Juve y Barça? No. Loco, tú la viste al final. Tú la viste y yo no. Así que tú lo debes saber eso. ¿O fue Xavi Alonso? Yo sé que Xavi Alonso metió gol. Loco. El primer... El primero es de Kuit. De Kuit. No me acuerdo cómo se dice. Kuit, Kuit. El segundo es Xavi Alonso con el penal. O el tercero es de Xavi Alonso con el penal. Ah, yo sé que... Yo sabía que había metido el penal. Porque hay uno de cabeza. Hay uno de cabeza. Tenemos tiempo. Nos quedan cinco minutos. Xavi Alonso y Gerard. Schmitzler no me suena. Gerard, yo sé que no fue. Ah, no. Fue. Exacto. Fue. Yo creo que fue Gerard, Kuit, Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. El tercer gol del penal es el penalti donde ganó el Liverpool. Exacto. ¿Cuál de esos jugadores no ha conquistado nunca la Champions League? Buffon, ¿ya? No tengo que ver. Buffon. Easy Money. Buffon, ¿ya? Easy Money. Easy Money. La siguiente dice, que me carga. Aquí. ¿Qué jugador ha disputado más partidos de la historia de la Champions League? Cristiano Iker, los dos anteriores, Gigi Buffon. Los dos anteriores. Los dos anteriores. ¡Ah! Dios, ¿el Ronaldo ha disputado más que Casillas? Sí, él lo pasó reciente. Digo, no reciente. Fue hace mucho ya. Ah. Fallamos, en verdad. Fallamos. Fallamos, en verdad. ¿Cómo dice la otra? Ya sabemos que Cristiano Ronaldo y Messi lideran la lista de goleadores históricos de la competición, pero ¿quién ocupó la tercera plaza? ¿Es Benzema? ¿Eso se sabe? Sí, es Benzema. Están empatados en puntos, es cierto. Están empatados en goles, Lewandowski y Benzema. Ok, vamos a durar más pensando. 81. Es que nos quedan cuatro minutos. Y vamos por la pregunta número 9. Bueno, sí. ¿Cuál de esos equipos nunca ha conquistado la Copa de Europa? Celtic, Férener, Napoli, Aston Villa. Aston Villa la ganó. El Napoli yo creo que era. Napoli no la ha ganado, Napoli no la ha ganado. Bien. Bien. Siguiente pregunta. Solo uno de esos históricos delanteros marcó en la Champions League para seis equipos diferentes. Wow. En Ancrespo, en Ibrahimovicetov. Ibra no, eh. ¿Ibra no, eh? No. ¿Ibra está en el Milan, el Juve, el Inter, el Barça? Ajax. Ajax, United. Ibra no, eh. Ese United no está en... Ibra no, eh. Yo diría, Samuel Eto'o, no creo. Anelka puede ser. Yo creo que Anelka o Crespo. Anelka. 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 Le damos a Anelka. Eres Zlatan. Dice ahí con cuál equipo. Gran conocimiento. Gran conocimiento de los futbolitos. ¿Cuáles de los jugadores han marcado más goles en la Champions League? Ah. Didier Drogba, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi o Andriy Shevchenko. Mmm. Yo creo que sí que Drogba. Yo... No. Yo creo que está entre Drogba o Inzaghi. Para mí es Del Piero, ¿verdad? O Shevchenko. ¿Tú crees? O sea, los dos... Aquí estamos split. Pero elige tú, pues yo cogí a la anterior. Eh, yo me voy con... Yo me voy con... Yo creo que está seguro. Drogba o Inzaghi. Está bien, vamos a ir con Drogba. Drogba. No es Drogba, tú vas a ver. Era Shevchenko. Ok, tengo que llamar más de mí. Tienes que llamar más de ti, bro. De mi God. La siguiente dice, ¿cuál de esos jugadores ha dado más asistencias? Di María. Benzema ha dado más asistencias. Karim Benzema. En la competición Champions League, ¿tá? Acuérdate que estamos hablando de la Champions. Que salió el otro día el dato de... Di María, ok. Vamos a dar las opciones para la gente que no está escuchando Spotify. Las opciones son Ángel Di María, Andrés Iniesta, Karim Benzema y Frank Liberi. Acuérdate que salió el dato el otro día que Di María pasa en asistencia a Messi en Champions League. Ah, bueno. Pues vamos a hacer a Di María. ¿Le damos a Di María? Vamos a dar a Di María. Para mí me encima, pero vamos a dar a Di María. Era Di María. Ni tío. Solo Cristiano y Ronaldo y Llan Messi han dado más paseo. Uf, qué dato. Di María crack. Cuatro entrenadores de leyenda. ¿Quién ha disputado más partidos en la historia de la Champions League? ¿Cuántos entrenadores son Mourinho, Ancelotti, Alex Ferguson y Wenger? Yo creo que es Ancelotti. Yo creo que es Ancelotti también, pero pudiera ser Mourinho. Ok, yo la puse ya y estaba mal. ¿Cuál? Dila tú. ¿Cuál tú crees que es? Ah, ya, ya... No es Ancelotti. Ok, es Wenger. Ferguson. ¡Ah! Vamos a la siguiente. A ver. La siguiente dice... ¿Sabes qué equipo ha marcado más goles en total en una única edición de la Champions League? El Bayern 19-20, el Real Madrid 13-14, el Liverpool 17-18, el Barcelona 99-2000. Para mí tiene que ser Madrid 13-14 porque en esa edición Ronaldo solo metió 17 goles. Yo creo que sí, yo creo que sí en Madrid. Vamos ahora con el Madrid. ¡Wow! Nosotros estamos muy... Nosotros no sabemos de fútbol, me estoy dando cuenta ahora. El Barcelona 99-2000. ¡Wow! Increíble. ¿Y cuál fue ese equipo? Pero, tenemos que buscarlo ese equipo porque yo no sé cuál es. ¿Cuántas veces ha sido Cristiano Ronaldo el máximo goleador de la competición en solitario o compartiendo el primer puesto? Las opciones son cinco veces, seis veces, siete veces o ocho veces. Tiene que ser siete o ocho. Seguro. Ok. 13-14. 14-15 no creo que fue. O creo que fue empatado. Fue empatado. 15-16. 17-17. 17-18. En el United yo creo que lo hizo. En la que gana el United yo creo que lo hizo. Pues ya máximo seis. Le damos seis. Aunque él pudo ser antes del Madrid. Pudo ser en la 11-12. Él pudo ser antes. Le damos la seis. Vamos a darle seis. Siete. Era siete. Ya te dije, era siete u ocho. Tenemos que irnos con el siete, mamá. La otra dice... El Real Madrid es el rey de la competición con catorce títulos, seguido por el Milan. ¿Cuántos entorchados tiene el equipo italiano en la Copa de Europa? Seis. No, son siete. Siete, siete. Las opciones son nueve, ocho, siete, seis. Son siete. Sí, siete, siete. El Liverpool tiene seis. ¿Sabes quién es el goleador más joven en la historia de la competición en su actual formato de Champions League? Las opciones son Fabregas, Ansufati, Ofori Cualle y Raúl González. Yo no sé, ¿verdad? Ansufati... Puede ser Ansufati. Yo me acuerdo cuando... Ese nombre dijo Fori Cualle y está demasiado trampa. Tiene que ser Fori Cualle. Tiene que ser por trampa, mamá. Tiene que ser... No es... Es Ansufati. Yo creo que es Ansufati. ¿Es Ansufati? Es Ansufati. Es Ansufati. Guau, ¿no sabías que Ansufati era el máximo... El goleador más joven? Contra el Inter fue el gol. El Bayern se convirtió en 20-20 en el segundo equipo de la historia en finalizar en victor a la Champions League. Guau. ¿Quién lo había conseguido antes? El Barça 10-11. ¿Seguro? No. El Barça 10-11 no perdió. Ya se nos acabó el tiempo, como quiera. No, no, pero... Seguimos. Barça 10-11. Yo digo Barça 10-11. ¿Cuál tú dices? Puede ser el Milan 2002-2003. Vamos a ver con Barça 10-11. Efectivamente, United. Loco, nosotros tenemos muchísima mala. Tenemos mucha mala. Señores, disculpen. Los futbolitos no saben de jugar para este mes. Ya te imaginas que Messi es el máximo goleador del Barcelona en la UEFA Champions League. Pero, ¿quién es el segundo? Luis Suárez no puede ser, porque Luis Suárez... Tiene que ser... Rivaldo o Eto'o. Ese es Rivaldo el que está en la foto. O sea, que si es Rivaldo, vamos a darle a Rivaldo. Debería de ser Rivaldo. Era Luis Suárez. Es Luis Suárez. Un goleador que tiene como 17 años. Si me tengo la Cepes y que tiene como 25... 27, yo creo que son. No, 25. Ojalá que tiene 27. Ah, sí. ¿Quién ha marcado el gol más rápido de la historia de la competición? Del Piero con la Juve, Roy Mackay con el Bayern, Gilberto Silva con el Arsenal y Jonas con el Valencia. Yo estoy muy claro que ha Del Piero con la Juve. Yo creo que seguro Roy Mackay con el Bayern. Está bien. Yo voy a poner el Piero y tú pones Roy Mackay. Pan. Roy Mackay. Roy Mackay. Wow. Angelo está fallando mucho. ¿Cuál de sus entrenadores ha sido campeón desde el banquillo en cuatro ocasiones y con dos equipos diferentes? Ancelotti. Ancelotti y Simone. Claro. Milan 2, Madrid. Bien. Siguiente. Número... ¿Cuál es el detalle? Número 22. ¿Quién es el jugador con más títulos en la historia de la competición? Karim Sema, Paco Gento y Di Stéfano Ronaldo. Paco Gento. Paco Gento. Es Paco Gento. Es Paco Gento con seis. Nadie tiene seis. Hace bien. Mucho, chame. Muchísimo. El Barcelona salió campeón en la final del 2009 de Roma de Manchester United. ¿Te recuerdas qué jugadores formaron el centro de su defensa en aquella final? Piqué Puyol, Piqué Yaya Tourette, Puyol Márquez, Puyol Avidal. Ok. Estaba Piqué cien por cien. Digo, ¿estaba Piqué cien por cien? Yo creo que estaba Piqué cien por cien. Yaya Tourette no jugaba de central. Él jugaba en el medio del campo. Yo creo que es... Es que yo no creo que sea Piqué Puyol. Para mí es Puyol Márquez. Yo creo que Puyol Márquez también. Puyol... Puyol Márquez. Era Piqué Yaya Tourette. O sea, cero. Wow. Increíble. ¿Quién es el jugador más veterano en jugar y ganar la gran final de la UEFA Champions League? ¿Es el jugador más veterano en jugar y ganar? Sí, ¿no? Ah, pero el más veterano. Maldini con el Milan. Ah, jugar y ganar. Ok, jugar y ganar. Maldini con el Mina, Pietro Bierhoek. En verdad, ese no tengo serio idea. Para mí es Fernando Hierro, pero no tengo idea. Yo lo voy a dar para Maldini. Está bien. Maldini con el Milan. Qué bueno. ¿Cuánto yo tenía? El 28, ¿no? Era una minuación. Y la última. ¿Qué pesa el trofeo más soñado a nivel del club? Ni idea. Yo veo a Ronaldo ahí. O sea, Ronaldo el 7. Está poniendo un número 5 en la mano. Tiene que ser 7.5 kilos. Sí, oye. Sí, eso. Porque las opciones son 5.5 kilos, 6 kilos, 7.5 kilos y 9. No puede ser 5.5. En la foto que sale la pregunta, para que no oyen por el spotify, está Ronaldo, que es el 7 del Madrid. Y con un 5. Con un 5. Eso sería 7.5 kilos. Efectivamente. Efectivamente. Y aquí acabamos el quiz. Entonces, me imagino que ahora no dice el acierto y los errores, ¿no? Has acertado 14.25. Eso ni siquiera... Eso, tú te quemaste el 14.25. Eso es quemado. Eso es quemado. Eso es más de la mitad, pero es quemado. Exacto. Pero bueno, 14 es la cantidad de Champions que tiene el Real Madrid. O sea, que algo hicimos bien. Horrible. Tenemos que mejorar para el próximo quiz. Tengo que mejorar. Vamos a dejar el link del quiz en la descripción para que ustedes lo hagan también. Aunque ya ustedes saben los repuestos. O sea, que... Claro. Era bueno que hubieran hecho con nosotros. Señores, hemos llegado al final de los futbolitos. De verdad que sí. Gracias por todo el apoyo. Y el placer que nos da ver la gente. La cantidad de apoyo que recibimos diario. Recuerden siempre dejar su like, comentar y lo más importante, suscribirse al canal. Y más si ustedes no quieren becarlo a nosotros dos. Y más si ustedes no quieren becarlo a nosotros dos. Así que señores, muchísimas gracias a Spin, los futbolitos. Hasta la próxima.